Para la Escuela del Sindicato de Choveres Profesionales del Cantón Girón es una verdadera honra y una satisfacción en esta mañana presentarles a todos y cada uno de los presentes este acto académico de casa abierta. Bien, nuestro compañero y amigo Rafael Correa no se cansa de decir, el pasado no volverá. Y en esta mañana la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choveres Profesionales del Cantón Girón con este acto quiere coincidir con este pensamiento porque se acabaron ya algunos años la compra y venta de licencias porque ya desde hace algunos años ya se acabó el compromiso y el regalo de licencias profesionales porque era necesario de que se tome una medida radical con el propósito de frenar la accidentalidad que existe en nuestro país. Este acto académico de casa abierta no es otra cosa más que la conjugación y la armonía de estrategias didácticas y pedagógicas de los señores profesores y sobre todo de ustedes, señores estudiantes los protagonistas y arquitectos de esta casa abierta. Para ello la Escuela de Capacitación ha sido necesario imponer en base de sus directivos del doctor Patricio Baricel en los últimos nueve años y su cuerpo directivo que lo acompaña en brindar una excelente infraestructura. También brindamos para el servicio del área de volante y la educación un moderno bus. Y como no resaltar en esta mañana compañeros de aquí presentes con nuestros están en las diferentes áreas dentro de la psicología de la conducción, dentro de la educación ambiental en la parte del fondo tenemos la exposición y disección de las partes de un motor y su funcionamiento, el sistema eléctrico, la alarma de un vehículo situaciones básicas que debe conocer el oro conductor. Es decir, autoridades aquí presentes, todos estos están, conjuga el saber del nuevo conductor incluido el área de la computación, del inglés, de la geografía urbana del Ecuador en donde el estudiante día a día se capacita para conocer los puntos turísticos y a su vez la estructura vial del auto y de nuestro país.